En un pueblo costero de Holanda y desafiando las bajas temperaturas, unas 10.000 personas ingresaron a las heladas aguas del Mar del Norte, como parte de la Zambullida de Año Nuevo, tradición que se celebra desde 1965. El evento estuvo a punto de ser cancelado por el crudo invierno que atraviesa Europa, pero pudo más la valentía de sus participantes. En Alemania no se quedaron atrás. Unos 30 integrantes de un club de natación se enfrentaron a los 0 grados centígrados de un lago en el norte de Berlín. La tradición incluye romper la capa de hielo para poder cumplir con su saludable costumbre. Así lo hacen desde 1960, pues creen que la práctica fortalece las defensas y los rejuvenece para recibir el Año Nuevo. Mientras tanto en Italia, cinco hombres se lanzaron desde un puente en Roma, a una altura de 17 metros, a las no más cálidas aguas del río Tíber. Todos los años, desde 1946, cientos de personas se reúnen para ser testigos de la tradición de Año Nuevo, que muchos califican como peligrosa, por las bajas temperaturas y porque el río no es lo suficientemente profundo como para realizar este tipo de clavados. Por su parte, en Hong Kong prefirieron algo un poco más cálido para recibir el 2011. Con la tradicional y milenaria Danza China del León, animal que representa el valor y la energía para emprender un nuevo año. Según sus organizadores, en esta ocasión más de 1.100 personas recorrieron las principales calles y zonas comerciales debidamente disfrazadas.